Efectivamente el tiempo pasa. Estamos hablando de unos hechos que ocurrieron hace 20 años. Eso fue en el 2000, en julio del 2000, cuando Carlos Castaño me secuestró. En aquel entonces yo era senador. Y efectivamente, en esos 10 días de secuestro, cuando me iba a matar, Carlos Castaño, sí, Gustavo Petro fue a hablar con Castaño. Yo no lo vi, estaba secuestrado, estaba por allá, en otro sitio. Y después el propio Castaño me dijo que Petro lo había visitado, que él le había contado que yo estaba secuestrado, y que no hizo ninguna sugerencia siquiera de labor humanitaria. Eso sencillamente fue así. Repito, pasó hace 20 años ya, cuando se dio ese secuestro.